Así se debería de ver Taxco Sin embargo, esta fotografía data de 1930 Y así lucía Hace cerca de más de 90 años, vean Todo el cambio que ha habido, radical En zona urbana, lo colonial se ha ido perdiendo Sin embargo, el color blanco es el que prolifera en las fachadas de las casas De alguna manera le da el toque árabe, propio de España, de la madre patria Y así lucía Hace más de 90 años y todavía se puede ver algunos cerros que todavía no estaban poblados Tal como el de Jotanivi, Loma Larga, La Cadena, entre otros Y así lucía, vean Todavía hasta había vegetación ahí por el punto de estacadas Había muchas casas de grandes tejados Es más, era una huerta Me refieren a algunos, algunas personas En ese lugar de estacadas era una huerta, era una barranca Sin embargo, pues queda como mudo testigo Esta fotografía de hace más de 90 años Agradecemos el acervo fotográfico de Joel Porcayo Quien nos facilita Y también para que la gente se dé una idea Más clara, más precisa Cómo era Taxco hace más de 90 años Fotos en la historia Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón